El hijo mayor de Florencia Peña y la hija menor de Marcelo Tinelli hace poco más de un año que están de novios y comparten su amor en las redes sociales, donde cosechan miles de likes. Esta vez Tomás Toto Otero le dedicó a Juanita Tinelli un romántico mensaje en Instagram, lo más hermoso que puede existir, pasar la vida con vos. Te amo. En las fotos, donde obtuvieron más de 110.000 me gusta, se ve a los jóvenes sonrientes y divertidos. Ella le respondió con otro tierno mensaje, sos el amor de mi vida, no me dejes nunca. Te amo con todo mi corazón. Los jóvenes están juntos desde septiembre de 2017 y ya publicaron varias fotos suyas. La primera en desvelar este romance fue ella en febrero, con una imagen donde él le está dando un beso. El pasado 21 de noviembre, Juanita cumplió años y Toto también la felicitó por las redes, feliz cumpleaños amor, a la persona más buena y más hermosa que pueda existir. Vamos por muchos más, punto. Te amo con el alma, pasa lo hermoso que te lo mereces más que nadie en este mundo, en varias oportunidades, tanto el conductor de Show, Smack, como la jurado del bailando hablaron sobre la relación de sus hijos y dijeron estar muy conformes porque ambos son buenos chicos. ¡Gracias!